¿Qué es la magia del viajar? La experiencia tiene un peso muy importante a la hora de saber seleccionarlo, porque estamos jugando con el ocio de la gente. Cuando me propusieron hablar aquí al final, yo soy el director comercial y de marketing, por encima de mí hay gente que todavía tendrían que ser los que impulsaran la parte de la experiencia. Pero Roombain nace de por sí bajo el concepto de una mala experiencia en un hotel. El presidente Quique Sarasola se aloja en un hotel en Nueva York, donde los precios eran realmente desorbitados y donde había cantidad de servicios que no habían usado. Y decían, ¿qué necesidad tengo de alojarme en un hotel con estas características si yo lo que vengo es a disfrutar de la ciudad? Y bajo ese concepto, nace la filosofía de que la mejor manera de viajar es visitar amigos. Y bajo esa misma filosofía, lo que se desarrolla es el concepto de que cada hotel tenga unas características y tenga un nombre de persona. Cada hotel tiene un nombre de persona porque es tu amigo en la ciudad. Cada hotel tiene unas características diferentes que se adaptan a las necesidades de cada viajero. Para empezar, a partir de ahí, y con esa idea, lo que se crea es un concepto en el que nos definimos como que no somos una cadena hotelera, que somos un conjunto de experiencias o de sensaciones que esperamos que la gente encuentre en nuestros hoteles. Y por encima de todo, es una filosofía que impone el presidente. Quique es la figura que crea este concepto, que lo impone, y en el que a mí cuando me contrata hace dos años, me obliga, casi por contrato, a equivocarnos y a innovar. Y el foco del cliente, es decir, vosotros fijaros, yo que me incorporo de director comercial, normalmente en una posición comercial, el riesgo que tienes que asumir a la hora de hacer acciones contra un posible retorno. Aquí casi por contrato me obligan a innovar y asumen que en esa innovación va a haber una parte de rol. Con lo cual, se juega un pelín mucho más cómodo. Pero además tengo una suerte adicional, y es que, además del presidente, para mí es el mejor comercial que tengo. Es decir, va haciendo marca por donde quiera, va dando sus ponencias, y a mí me va generando marca y va transmitiendo lo que somos en definitiva rumbe. Con lo cual, desde el punto de vista de la ponencia de cómo viene impulsado desde la dirección el tema de la experiencia, veréis que aquí no es que venga desde dirección, es que esto viene de presidencia. Antes comentábamos que gestionar una experiencia para el cliente que nazca desde un departamento y llevarlo hasta la presidencia para que se lo crea, puede ser un camino arduo, fatigoso, que mueran tres por el camino, que dos abandonen, que dos dimitan y que tres no te lo aprueben. Sin embargo, esto es algo que viene en nosotros, que viene impuesto y que se tiene que gestionar. Y que esa gestión asume que por el camino puede haber errores y equivocaciones. Y transmitiendo esto al resto, yo hasta ahora lo que estoy transmitiendo es un poco la filosofía que tenemos en la compañía. Ninguno de nosotros entendemos que sabemos absolutamente todo. Lo que intentamos es rodearnos de los mejores en la compañía que realmente nos ayuden a gestionar esas experiencias al cliente o esa vocación de servicio. Yo siempre digo que desde el punto de vista comercial, a mí, debo ser de los pocos comerciales que no me pagan por dar resultados. Me pagan porque mi equipo consiga los resultados. Y a mí me pagan por gestionar valor a la compañía. Y dentro de ese valor estará la manera de gestionar experiencias o de gestionar otra serie de valores que al final ayuden a gestionar ingresos. Pero la gente tiene que estar involucrada al 100% en esa gestión y alineada con lo que la compañía pide, si no complicado. Lo que os decía antes, es decir, impulsado este concepto de experiencia desde la presidencia, al final hay una involucración por parte sobre todo de recursos humanos de que el personal que se incorpora a la compañía tiene que tener claro a lo que se enfrenta. Es decir, a mí me pueden estar obligando a innovar, pero yo prefiero llevar las cuentas de la compañía. Eso va a llegar un momento en que por mucho que yo intente innovar constantemente, al final voy a decir, no encajo. Tenemos que hacer procesos de selección que encajen con lo que buscamos, que encajen con la filosofía que queremos y que encajen con lo que realmente estamos esperando que aporten al cliente. Lógicamente, vendiendo ocio, nosotros tenemos una clara vocación de servicio, con dos filosofías claves o con dos misiones claves. El no no existe, es decir, esto no está por contrato, pero decir no a un cliente es muerte segura. No, excepto que sea ilegal y estemos en riesgo de ser detenidos, tenemos que intentar dar el servicio a ese cliente. Y esto es algo que nosotros decimos, si el cliente pide un caballo azul, se lo traigo. Eso es ilegal. Bueno, como son mis hoteles, ¿vale? Entonces, es decir, nosotros, el concepto del no no existe o el no por tradición o el no porque es que ahora me viene fatal. No, prefiero decir que no ya la apañaré. No. Y insisto, y esto es una implicación directa desde presidencia, ¿vale? Veréis que ahora normalmente me rodeo de gente simple, ¿no? De Kike, de Stilio, bueno, voy a ir. Están ahí aprendiendo de mi tabia, ¿vale? Pero es verdad una cosa, en la parte del turismo está muy bien el gestionar un conocimiento global de la experiencia, que también hablábamos antes de eso, ¿no? ¿Qué es la experiencia? Pues en un 90% de las ocasiones la experiencia a nivel turístico se traduce en unas flores, champán, una nota y bombones porque es tu aniversario, ¿no? La experiencia va mucho más allá e implica a muchísimos más departamentos dentro de la compañía porque una experiencia que no vaya asociada a la personalización va a ser una experiencia que antes o después fracasará. Posiblemente pongas flores a alguien y de repente sea alérgico. Simplemente le pongas bombones y no le gusta el chocolate. O tenemos claro que la experiencia tiene que ser personal, que la experiencia tiene del conocimiento del cliente. Y algo mucho más importante, que la experiencia son pequeñas cosas. Es decir, no tenemos que montarle un castillo de fuegos artificiales al cliente para que lo vea desde la ventana el día de su aniversario. Es tan sencillo como, de verdad, un señor que sale a correr, sabemos que le gusta, teníamos unas camisetas de la compañía de una carrera de empresas y dejarle una cerveza que le gusta con una camiseta. O sea, eso es una experiencia para el cliente que lo recibe. Pero eso implica que tienes que conocer muy bien lo que está haciendo el cliente en tu hotel o lo que le gusta o lo que quiere. ¿Vale? Con eso lo que hablamos es que, lógicamente, nosotros tenemos una orientación plena al consumidor. Nuestra filosofía a nivel de los hoteles, lo llamamos las 5Ds, es decir, no entendemos el hotel como un espacio donde el cliente se tiene que quedar para que gaste dinero. Nosotros hablamos de un espacio donde el cliente puede desayunar, divertirse, ducharse, tienen un diseño y pueden dormir. Que son las 5Ds, los más básicos. Y hace 10 años, cuando salimos, nosotros ya hablábamos de conceptos que aún así todavía siguen costando implantarlos en ciertos hoteles, como es el wifi gratuito. Nosotros no entendíamos hacer de una necesidad de que el cliente esté conectado y de una necesidad de contar a sus amigos dónde estaba, que le cobráramos por un servicio. Para nosotros resultaba casi inaceptable crear de eso una fuente de ingresos. No nos interesaba. Algo tan sencillo como un desayuno hasta las 12 de la mañana. Yo hay veces en muchos hoteles que he preferido viajar bastante y he preferido dormir que desayunar. Y digo, bueno, ya desayunaré fuera. Pero algo tan sencillo como ampliar el horario hasta las 12 de la mañana y aún así sigue siendo algo que cada vez se va ampliando más. Pero es simplemente un pequeño avance. Y la parte del check-out o de cualquier actividad que podamos prestar al cliente en caso de que lo necesite. Oye, quiero salir un poco más tarde porque ayer llegué tarde del vuelo y al final es una cuestión de servicio. Y en ese concepto de innovación, al final, como os decía, os prometo que esta es la primera empresa en la que normalmente las empresas me echaban de los despachos y me decían, Pablo, eres muy pesado, deja de contar ideas porque no nos da tiempo. Esta es la primera empresa donde el presidente llega a mi despacho, que no tengo, por cierto, y me dice, Pablo, ¿qué vamos a hacer este mes? Ostras, y la presión de que vamos a hacer, pues al final, bueno, vamos sacando cosas. Nosotros hemos sido la primera cadena que hemos ofrecido wifi gratis en la ciudad. Al cliente le damos un pequeño modem que puede moverse por la ciudad, que tiene acceso a una serie de gigas y al final puede estar conectado en toda la ciudad. Esas pequeñas cosas siguen siendo lo que os decía, un detalle que tiene un coste que nosotros asumimos, por supuesto es gratis para el cliente, pero que nosotros cuando viajamos en España no lo valoramos porque nuestro servicio de roaming no es efectivo, pero cuando te vas a Ámsterdam o te vas a Nueva York o vienen los americanos a nuestros hoteles, el que tú le ofrezcas la posibilidad de conectarse gratis, pues es un valor añadido para ellos. Hablamos de experiencia del cliente y esto, para que entendáis cómo viene marcado desde la presidencia el concepto de la experiencia y del servicio, ¿vale? Nosotros, y esto no son palabras mías, el copyright sería de Quique Sarasola, lo que siempre decimos es que no les echamos un polvo a nuestros clientes, nosotros les hacemos el amor, es llevarlo a otra manera, es decir, que un cliente se aloje en mi hotel y se vaya es un fracaso, que un cliente se aloje en mi hotel y por cómo le he tratado vuelva es la mejor manera de fidelizar, ni puntos, ni regalos, ni nada, porque la fidelización por los puntos es una manera de comprar al cliente, la fidelización por la amistad es una manera realmente de ganar un cliente, si el cliente está contento conmigo, que se quede, si no por lo menos que me diga por qué, intentaré solucionarlo. Para nosotros es imposible el concepto de que haya experiencia del cliente si no hay experiencia del empleado, esto lo hablábamos también antes, ¿no? Es decir, al final es muy complicado que en nuestro proceso de selección, si la gente no se cree lo que contemos, que estén obligados a sonreír por contrato 24 horas en la recepción cuando entre un cliente, lo mismo acabarían con una baja por exceso de felicidad, porque hay gente que no le apetece hacer eso, o esta manera de hacer las cosas te las crees y realmente te salen de manera natural, o la experiencia al final acabará siendo las rosas y el champán y dejado y que no vea el cliente que no quiero ni saludarle, así puede ser, ¿vale? ¿Cómo involucrar a toda la empresa? Lógicamente, es decir, la primera parte que hemos hablado es la parte de recursos humanos, lo cual es obvio, es decir, obtenemos la gente capaz de trasladar todo este concepto de experiencia, no solo en nuestra central, sino los que están de cara al cliente, y no solo los que están de cara al cliente, sino la gente que hace las habitaciones, que está detrás del hotel, es muy complicado, ¿vale? Desde departamento técnico, desde IT, desde expansión, al final, cualquier acción, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo puedo hacer la mejor contratación comercial, puedo llevar a los mejores clientes, puedo cerrar un acuerdo de 10.000 rumnes, que como de repente el señor financiero decida llamar por teléfono, y que mi cliente a la hora de pagar tenga la peor experiencia, lo acabaré perdiendo. Es decir, la experiencia del cliente no termina solo cuando, ni empieza ni termina cuando está en el hotel, empieza cuando entre en mi página web, y termina mucho más allá de cuando haya salido de mi hotel, ¿no? Porque el cliente seguirá comentando, seguirá opinando, y podrá seguir volviendo a mis hoteles, ¿vale? Desde el punto de vista comercial, yo tengo una ventaja, y es que yo tengo el mayor argumento de venta que se puede tener, que es el producto. Tengo un producto potente, tengo una marca potente, y tengo una empresa que me deja hacer cosas. Hasta ahí, todo está bien. Fuera de ahí, cuando a mí me hablan de mis estrategias comerciales, o de cómo trasladar esa experiencia del cliente a la venta, todo lo que dije a la derecha, me lo cogí, me encantaría entenderlo, llevo casi 20 años siendo comercial, no he conseguido entender ninguna de las siglas que pone ahí, pero todo son técnicas de venta. Pero al final lo que nosotros tenemos claro, lo que a mí la experiencia me dice, es dos cosas. Un concepto que oí hace muchísimos años que decía Jesús Gatell de la Asociación Hotelera de Madrid, que hablaba del marketing del amor, que no era más que ir adaptándonos al cambio en función de las necesidades del cliente, que ya, yo diría, hace 15 años hablaba de empresas con un carácter mucho más horizontal, que se pudieran adaptar no solo a lo que la empresa necesita, sino a lo que el cliente quiere. El P2P, que ahora es el famoso P2P, pero nosotros lo trasladamos a un concepto más para allá, y es nosotros somos un negocio de personas a personas. Y esto es inamovible, es decir, aunque un señor reserve por internet, cuando llegue al hotel se va a encontrar una persona. ¿O somos capaces realmente de convertir eso en una relación de persona a persona? ¿O realmente la experiencia será nula? Y la venta por diversión, ¿vale? Es decir, podemos establecer cualquier proceso de venta, y más en el sector hotelero, pero al final creo que si una venta se basa en la sinceridad, en el buen trato, y en una gestión correcta, sin que haya engaños, sin que haya presiones, y al final es una venta por diversión, y es la venta más verdadera que va a haber, seguro. ¿Vale? Y hasta aquí mi... Gracias, gracias Pablo.